Al contrario amigo, creo que... Bueno, se lo morfó el gol, Frampa Ahí está, predicciones de Eintracht contra Tigre en marcha Y bueno amigo, todo tuyo, Jargi Bueno, ahí ya está, ya está viendo, está preciando Bueno, acá se está por ver ahora el partido Que se está por enfrentar ahora un duero entre el conjunto de Eintracht Frankfurt Ahí del amigo Beta y también el otro conjunto del amigo Beta El señor, el conjunto de Tigre Que ahora se está viniendo demasiado bien ahora El partido se lo ve muy picante Perdón, se está viniendo demasiado bien ¡No! Kripton en el arco, Fabio de Defensor Busquets de Mediocampita Y el señor Botita ahí en la delantera Mientras que por parte de Tigre, se lo está viendo ahí al señor Lassan en el arco Mientras que también estamos viendo al señor Manu defiando Eh, Uzu Mediando Y el señor, eh, Sobos Sobos Sobolai 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 Ahí está Sobolai Bueno, ahí vamos con el partido ahora Va Fabio, Fabio para Kripton Kripton que está buscando el pase ahí Trabando de Uzu la gana aún así El conjunto de Tigre Pero mirá como que bien está usando el señor Botita Le queda ahí Botita, Botita para Fabio Fabio está buscando el pase para Kripton Kripton pivoteando para Fabio Nuevamente está buscando el pase ahí Nuevamente va a venir, ah, mirá como pivotea Aintrach Por Dios Ahí sale, la recupera Uzu Termina siendo su compañero Manu Sí Sí, sí, sí Eh, te quiero decir lo que está pasando en las predicciones de Twitch Ah, bueno, bien Con 91% el Aintrach Gana con 9.3 O sea, 9.3 mil O sea ¿Qué? 9.300 Ay, ay, no 9.300 puntos Gana el Aintrach Con Versus un 9% Que tiene Que O sea Que serían 9.60 9.60 puntos No te voy a comentar No tiene ¿Qué pasó? La San Jugador de la Sub-21 Usu Selección de Sub-21 Manu De la Selección Uruguaya La Sub-21 Sí Sub-21 Ojo E intentó ahí el señor Soko No Sobolai 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 Sí, sí Es muy raro el nombre Señor Sobolai Viejo nomás Ahí clavando el primer gol Del partido Que hay alguna opinión ahí Ve que en ese La verdad que hay que tener jerarquía Para clavar esos tiros ¿No? Y sí Pero manca que se viene Este vez Tigre Ojo que se viene nuevamente Tigre Hoy intenta Sobolai Termina cortando Ahí el señor Usu Le queda Vivoteando para Manu Corta Fabio Le queda nuevamente a Sobolai Ahí Abriendo la calle para Manu Manu para Usu Corta Perfecto Corta 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 el señor Fabio Y termina haciendo saque Anda para Intrach Ah, no, no, no Para el conjunto de Tigre Ahí vas a dejar Manu Manu para Sobolai Sobolai Pivoteando para Manu Termina cortando Ahí el señor Botita Sale jugando Le entra ahí con Krypton Krypton para Botita Botita Que está moviendo la pelota Buca Perfecto Traba y haga Se va Botita Se va Botita Se va Botita Pivotea para Fabio Fabio para Botita Mete la pata Manu Juega Traba la Lassan Intenta nuevamente Siga, siga, siga Tigre Perfecto Lassan con Manu Le queda ahora Usu Usu Mandando la pelota En donde no hay nadie Pero aún así La va a pedir A pedir a su compañero Manu Y termina siendo Saque de banda Ahí para el conjunto De Intra Que le va a quedar En pies de Botita La magia Botita Va moviendo la pelota Corre Botita Está fino Está fino Pero termina así Botita Botita Una máquina Hizo pretemporada Con Riestra Me dijeron Botita Mirá, mirá Ojo, ojo Que se viene Fabio Intenta ahí Un rifle con Busquets Pero aún así Le queda la pelota Picando ahí En la fuera Del área de Tigre Pero termina haciendo Saque de banda Ahí para el conjunto De Tigre Que va saliendo Con un su corte Ahí Fabio Le queda Saque de banda Perfecto Usando a Fabio Le queda para Botita Sacando ahí Hermanos de Lassan Alguna opinión Señor Ruecken El partido está emocionante A ver Ale Si, le quería escuchar Ale Que quería decir algo Te creerías O sea, te lo creerías Si te dijera De que hay un tipo Que puso 8900 puntos En la votación ¿Qué carajo? ¿Quién fue el permiso? Ni idea Pero de 3 votantes Hay un tipo Que puso Ay, loco Un enfermo mental Que puso 8900 puntos Chido Chido fue El relojito allí Chido fue Bueno Ahí después de ver Las votaciones La verdad que Se confía mucho Por parte de Inter Frankfurt Hay muchos jugadores De selección también Pero bueno Ahí la verdad que Se vieron un repartidazo Así que no hay que No hay que desesperarnos Todavía en el resultado Hay que Disfrutar el partido Mejor por ahora Ahora va a jugar El señor Usu Usu para Sobolai Que la va a pelear Ahí nuevamente Usu Y termina siendo usado Por el señor Busqueda Y señor Sobolai Uy, se viene Se viene Se viene Intra Ya ahí Que no hace bien el pase No termina cortando Botita Sale jugando Tigre Laza, Laza, Laza Laza, Laza, Busu Nuevamente Pivoteando para Laza 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 abriendo la cancha Para Manu Sale corriendo Ahí por la banda Gano La pierde por Botita Botita que busca El pase para Busqueda Termina cortando El señor Usu Pero le queda Laza Laza para Sobolai Termina haciendo saque De banda Para conjunto de intro Acá abajo Se viene Busqueda Busqueda para Botita Botita busca Pivotear ahí para Fabio Termina cortando Ahí el señor Sobolai Trabalando Y termina usando Botita Botita está muy participativo En el juego La verdad que Intenta Distribuye Pivotea Muy bien Y la combinación Fabio Busquets Se está entendiendo Muy bien Teniendo en cuenta Que Busquets Es medio Va, es defensor Estás cuenta Es medio Se están combinando Muy bien Sí, sí, sí Igual Creo que Con saber Ya Dónde pararse Dónde pivotear La verdad que Con La verdad que Mucha jerarquía Mucho Mucho tiempo En el jueguito Tiene el conjunto De intro Totalmente Sí, más de Veinte años Más de veinte años Entre todos Claro, me parece Que ya con Es como Todo polifuncional Porque la experiencia Que deben tener Pueden jugar De como quieran En donde sea En cualquier posición Son buenos Claro, hasta de cuatro Bueno Para, bueno Ya lo estamos diciendo Ahora va a ir Ahí jugando con Krypton Krypton Va a buscar pase Para Busquets Ahí intentando Abrir la cancha Para conjunto Para su compañero Fabio Que la termina Perdiendo por Usu Usu Usando Abriéndosela Pasio Mirá como termina Perdiéndola por Fabio Le queda botita Botita para Busquets Termina quedándola Ahí con la intercepción El conjunto De Tigre con Manu Me queda Lassan Pidió pausa Pidió pausa Uno Pero se viene Eintracht No, perdona Eintracht Ok Ok, hay uno menos Y no, perdona No, perdona Ahí el conjunto De Intracht Que va a trabar Ese Bueno, perdona Bueno, sí, sí Vale Bueno, el partido Está bastante bien O sea, está aguantando Creo Eintracht propone Tigre aguanta Pero Pero bueno Por ahora No se le está Quedando No se le está quedando Ninguna Al conjunto de Tigre Peñando Opiniones, Sargi Meluís Ese se gana No se compra Corta Sí, la verdad Que Tanto la ofensiva Como la rotativa Que está teniendo Eintracht Es impresionante Con Silburke Y Fabio Que la verdad Que ya como son jugadores Muy defensivos De por sí Tienen la verdad Que una visión De juego Con los pases Que es muy Muy destacable Y bueno Y obviamente La rotativa En eso de estar Pasando de ofensiva A defensiva Rápidamente Se está jugando Un poco A favor Al conjunto de Tigre Me gusta la camiseta De Intracht Eintracht A la moda Literalmente Busqué Parece Con Adorsal Parece Como la letra De Shrack ¿Qué le está diciendo Gordo y feo? No, no No, no ¿Qué le está diciendo Gordo y feo? Depende ¿Qué alqueroso? Busqué Busqué Por la botita 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 Busquidita Busca Al centro Pa' busquen ¡Colazo! ¡Colazo! Impresionante Con centro de botita Fenomenal Ahí Con el arco Ya solo Terminó definiendo Perfectamente Para poder Ponerse Dos Encima en el marcador Ahora en el Minuto 7 En el Minuto 7 Ahí le queda Fabio ¿Qué minuto ¿Qué minuto Shracky? En el minuto serie ¿Qué minuto ¿Qué es Shracky? Vapá Vaca 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 Le coge Bueno Le queda ¿Cómo? Le queda Manu Para Usu Para Manu Nuevamente Intenta Pivotear Ahí Perfecto Usando Ahí El señor Fabio Le queda Botita Botita En caramba Perfecto Le queda Krypton Ojo Que se viene Ahí Puede Se viene Junto A Quinto Krypton Para Busqué Ball Cantalo 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 Viejo Nomás Ahí El señor Busquets Clavando Un tiro Fenomenal En donde Se veía Más Un pase ¿Qué pase De Krypton Por Dios Locura Milimetre Que pase La verdad Que Una locura La verdad Que yo Ni lo hubiera Visto Ese tiro Yo lo hubiera Pasado No No Se viene Con Krypton Krypton Se la Hace Busqué Busqué Para Krypton No No Alisa Lo usó Lo usó La verdad Que el conjunto De tigres Ya no sabe Dónde está parado No sabe Dónde está parado Escuchame Yo creo Que van a Concordar Conmigo Pero Krypton Y Busquets La dupla De partido Puede ser Y Botita Juega Al padel Todos Juegan Igual Eso mismo Todos Juegan Bien Botita Que está En la sub 21 Botita Juegan Tenis Botita Botita Que está En su mejor Momento Últimamente Me sorprende Me sorprende Igual No sorprendete Que ya haya ido De Richmond Pero Como un jugador De Como Botita Estaba suplente Richmond Una locura La verdad Que bueno Igual con Un campeón De América En cancha Obviamente Estaba mágico También Claro Pero Me parece Que jugador Que no Se lo puede Mantener En el banco Pero bueno Ya siendo Con el partido Le queda Ahí Al conjunto De tigres El descuento Pero termina cortando El señor Fabio Le queda Fabio Se equivoca Fabio Busca Usu Usu Para Manu Que la termina Quedando Rebote Para Krito Krito Para Botita Botita Para Fabio Para Keto Se divierte No Bueno Casi Casi Lo bonito Perfecto Ahí del conjunto De Intrash La verdad Que El nivel Que está Ofreciendo Pero no Está podiendo Compagarlo El conjunto De tigres Es impresionante Le queda Ahora A Intrash Con Botita Botita Intenta Termina Proponiendo Termina Saque de banda Para Intrash Botita Botita Busqué Mala No es mala No es mala No es mala Termina haciendo Saque de arco Para el conjunto De tigres No la logra controlar Manu Está trabando Con su bola Pero termina En pie De ahí Del señor Fabio Que mirá Bueno Fabio Ahí usando Se siente Se siente Zarpado El señor Intenta Nuevamente Fabio Usar Mirá Como Hacia adentro Busca Repelir Levanté Re loco Literalmente Se levantó Re loco Fabio Botita Botita Se siente Muy Zarpado Botita Botita No El señor Fabio Se sentía Muy Zarpado Ya la verdad Que el El partido Ya la verdad Que cada vez Se va asimilando Un poco más Que es Para el conjunto De Intrash Pero bueno Vamos a continuar Con el partido Hasta donde queda Le queda Sobolay Sobolay Se lo termina Cediendo a su compañero Manu Manu Para Sobolay Sobolay Que está al centro Corta Fabio Perfecto Le queda Kripton Kripton Está abriendo la cancha Para Fabio Fabio Que intenta Usar O no Intenta usar No Se la termina cediendo A su compañero Busca que la termina Perdiendo por uso Y uso para Manu Manu Para Sobolay Sobolay Que intenta El poste Para No Se va a botita No Se va a botita No Se va a botita Ya está Ya está Dígame Dígame Ahí está Él ahí En la camiseta De Tigre Cambió el color Del dorsal Antes era blanco Ahora es negro Y me está Es algún tipo De chiste racista Porque yo no lo caso Está tanto De hecho Un recristal Bueno Bueno ¿Qué pasa? ¿Puede ser que sos Lice a Islandes? No No sé Ni la menor idea Por el nombre Nada más No No Es de Perú Amigo Disculpalo Bueno Continuando Ahora Se queda Intra El conjunto Ahora De Tigre Tigre Con Manu Saca Palo 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 Mira el nivel Que tiene Independiente Mira El nivel Tiene Del señor Que hasta Lagueo Ataja Miralo Sobrado Le atajo ¿No? Se lo atreguido Con el codo ¿Qué? Sharky Con el codo Con el codo, con el codo Escuchame, ¿se puede decir que la saco con las pijas? Si, la saco blodiandolo amigo me parece La saco con la uña del pie chiquito Si, con la uña del pie chiquito la saco Con las pijas Lo que dijo el tipo este Vos la saco, literalmente se resbalo, se resbalo Y la termino sacando y el señor Hasta sin querer la saca Krypton boludo O sea que se corrio La para todas Si, se corrio Bueno, le termina quedando a Krypton Krypton la pelota ahora para el conjunto de Yitra Que termina abriendo la pelota para Fabio Fabio que está buscando el pase entre los defensas Pero termina cediendo, será su compañero Busquets Busquets que pivotea nuevamente para Fabio Fabio que busca el pase entre los defensas nuevamente Pero si aparece ahí el señor Botita Para ofrecerse y mira como se lo termina dejando a Fabio Que boludea el conjunto de Tire Ahí el señor Usu que intenta sacársela Ojo que desespera Tire Dos volei que la verdad que tenía gol claro La tenía clara pero no se decidió bien en la X Y termina haciendo saque de esquina Para el conjunto de Ticle Y la verdad que está siendo un partido full dominante por parte de Yitra en Frankfurt Que hace un buen más y lo termina Y para mí la figura de este partido es Krypton Es Krypton, eh Es Krypton para mí, eh Yo me quedo con Krypton ¿Estás conforme con el rendimiento de tu equipo? ¿Eh? ¿Estás conforme con el rendimiento de Yitra? Porque mi equipo Ah, pensé que era tu equipo Ah, pensé que era tu equipo No, 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 no Manu que termina perdiéndola por el señor Botita Pero termina haciendo saque de banda para Tigre Tigre para Sovolay Mirá que está presionando Y dice no, Pabio La termina ganando Le queda Manu Manu abriendo la cancha para Lassan Ahí se viene Tigre Le busca Lassan A pelota por la banda para Usu Corta Krypton le queda nuevamente Ahí el Tigre Tigre con un Intenta al centro Corta Perfecto Busquets Le queda ahora Al conjunto de Entrach Entrach Intenta salir Traba Traba Y grande Sovolay Sovolay para Usu Que termina Accomodando Perfecto Perfecto Intenta Tigre pero termina bien la defensa Ahí de Entrach Termina haciendo saque De arco Para el conjunto de Entrach Y va a sacar ahora El señor ¿Qué es ahí? Krypton Que va a salir ahora Ah, bueno Que saque, papá Botita Para Busquets 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 Intentó Pero aún así Va nuevamente Repetimos Busquets Para Botita Intenta Nuevamente Y ahora Es al revés Botita Para Busquets Busquets Botita Que intenta Pase para Fabio Fabio Que va a buscar Nuevamente Para Krypton Krypton Que intenta Pase para Busquets Se la complica La recupera Usu Y termina Haciendo saque De banda Aún así Para Entrach Mirá como sale Jugando Fabio Para Krypton Krypton Que intenta Para Krypton Y lo termina Matando Y aún así Sigue proponiendo El conjunto De Inter Frankfurt No se detiene No muchacho Intenta Krypton Pase para Botita Pero corta Manu Manu Para Sobolay Sobolay Para Usu Usu Que busca El pase abajo Para Sobolay Sobolay Para Usu Usu Pivotea Para Manu Manu Que intenta El pase Filtrado Para Usu Y termina Cortando Perfecto Fabio Le queda Ahora Manu 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 Para Usu ¿Ahora el gol Del honor? Tibre ¿Cómo? El gol Del honor Y dudosa Dudosamente Va 4-0 Un golcito Por lo menos Para no irse Con las manos vacías Claro Para no irse triste Ya Pero me parece Que como está planteado Entrach Espero no mufarlo No sé si lo van a Muy pocas veces Van a tener una chance Tan importante Como la que hubieran Tenido en los principios Del partido Pero bueno Lo vamos a ver En lo que queda ¿Cuánto queda? 5 minutos Y para vos Va a haber otro gol más ¿Y de quién? Becken Para mí lo ganó Botita ¿Y Alejoncho? También Botita ¿Para mí? Mucho Mucho Y bueno ¿Y vos Frampa? Becken hizo Becken dijo Abuso Abuso Se lo dijo Becken Becken dijo Botita Bueno Después de un ventilador Averiado Continuó con el partido Ahora le queda Entra Fabio Botita 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 Fabio Buscó la personal Buscó la personal Termina cortando Lazan Ahora le queda Al conjunto de Tigre Va a salir Perfecto Manu muero para su bola Y la perde Por Krypton Le queda Botita 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 Que busca pase Para Busquet Pero termina cortando Perfectamente El señor Sobolay Le queda Lazan Lazan Pivoteando con Usu Usu Abriendo la cancha Para Manu Manu Que va a jugar Nuevamente Para Usu Usu Que se la complica Un poquito Pero aún así Busca nuevamente El paso Para Manu Manu Que no le queda Otra Que intentar usarlo Fabio Pero Fabio La verdad La verdad Que un jugador Que estaba bien parado La termina presionando Perfecto Y que termina Haciendo saque de banda Y ahora No Va ahora Van por la banda Perfecto Fabio 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 Que busca Pase la diagonal Con la pelota Pero termina cortando Perfecto Y aún así La intercepción De Busquets Ahí colaborando Quieren hacer el gol Para Botita Me parece Quieren que lo haga Botita el gol Si Parece que si Quieren que lo haga Botita Bueno Vamos a verlo Si lo logran Para mí Lo van a lograr Le falta todavía Tiempo Ahora Le va Viene Tigre Va y viene Va y viene En el partido Ahora Ahora va Laza en laza Para Manu Manu Intenta Al centro Corta Perfecto Ahí el señor Busquets Va el rechace Le queda Botita Botita Que cuerpea Sobolay Se le termina cediendo A su compañero Ahí el señor Busquets Que usa Perfecto Abre más espacio Para la ofensiva Ahí entra Fabio Fabio Para Busquets Busquets Intenta al centro Corta Perfecto Manu Ahora va Perfecto Va Busquets Busquets Para Fabio Fabio Que busca Para Busquets Busquets Para Fabio Corta Perfecto Laza Ahora va Nuevamente Entra Fabio Propone Este conjunto Impresionante Ahora va Fabio Fabio Se la termina Busquets Busquets Para Fabio Fabio Que está pelando La pelota Busquets Que traba La gana Perfecto Tigre Busu Que la hace mal Termina buscando Pase Debajo Que se viene Sobolay 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 Corre Sobolay Sobolay 5 4 3 2 1 Corre 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 Si señor Aló Cantar Cantar Impresionante Este gol Que se acaba De clavar Todavía se puede Todavía se puede Todavía se puede Todavía se puede Me parece Me parece Que se cayó La mamá de Pipa Bueno Continuando Con el partido Se queda Krypton Ahora Ahora Pas Fabio Fabio Para Sobolay Sobolay Que busca Pivoteo Ay Que la pierde Pero Sobolay Que presiona Ojo Que lo intenta Ojo Que lo intenta Tigre Pero termina Busca Pivoteo 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 Cantalo Traba 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 Y Y Y Cantalo 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 Perfecto Este gol Cuanto Cuanto Compañerismo Le damos 6 a 1 GG Botita 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 Gol 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 6 a 1 Victoria Deintrach Paseo Y figura Se la damos a Botita ¿A quién se la damos a? Sí Botita ¿Quién más? Figura Botita Figura Figura Sobolay Amigo Yo amigo Ehm ¿Cómo era? No se dejó Este ¿Qué cosa? No se dejó Engford Se ganó Se cayó Che Becken ¿Le podes explicar lo de la autentificación esta del orto? Sí A ver te pasa un vídeo Amigo Che Jugosa Opa Juegos Y a mí no me pasa ni vídeo para descargarme Filmora9 La concha Che Becken Juegos 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 Becken Amigo Terminaste Termino el partido Sí Sí Fue 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 Juegos Juegos ¿Cuánto conozco que gotita? ¿Cuánto conozco que gotita? No 4 5 Becken ¿Te acuerdas que hubo un nuevo izquierdo en la votación? Jajaja Caíste gotita Jajaja ¿Cuánto conozco metiste? Jajaja Jajaja Becken 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 Botita ¿Cuánto conozco metiste? Jajaja Se te ha comido toda la gotita Jajaja Che Becken ¿Te acordás cuando...? ¿Te acordás cuando...? Jajaja Cuando discomundo discobando Dijimos al principio que uno había